En el día de ayer, Ciudad Alternativa, en base a un estudio realizado por Osfan, dio a conocer la situación de la vivienda en el país, sobre todo de los sectores más deprimidos y sobre todo también las prioridades que realmente tiene el Estado Dominicano y el nivel de inversión. Para conocer un poco en detalle, nos acompañan Rafael Jovine y Jaime Rodríguez, que son de Ciudad Alternativa. Lo primero que quisiéramos es que compartieran con nosotros la metodología que se utilizó para llegar a ese informe y el contenido fundamental de ese informe. Ah, cómo no. Muy buenos días. Primero decir que esto se marca dentro de la campaña Cambiemos las Prioridades y que está aglutinada una serie de organizaciones dentro del colectivo Casa Allá y que Ciudad Alternativa, Osfan y la Comisión de Vivienda de Foros Ciudadanos forman parte de esto. Nosotros utilizamos una metodología que se llama ópera, que no tiene nada que ver con música, simplemente es la abreviación en inglés de los distintos pasos que se aplican. Primero se hace un análisis de indicadores, luego de compromisos del Estado o de esfuerzos de políticas hacia paliar esos indicadores. Esa es la segunda parte. La tercera parte tiene que ver con los recursos públicos puestos a disposición de esos esfuerzos de políticas y, por último, una evaluación integral de por qué se da la situación de la vivienda en el país y los matices que toma. Entonces, en sentido general, nosotros hemos hecho una evaluación en los últimos 16 años. Abarca varios periodos gubernamentales y nos hemos ido a ver distintos aspectos, tanto la política habitacional actual como, en particular, los aspectos vinculados a los desalentamientos humanos damnificados que cobran relevancia. Ustedes saben, ante la eventualidad de algún fenómeno atmosférico como lo que estamos a punto de tener dentro del país y hemos encontrado resultados generales en torno a la alta dispersión institucional, por ejemplo, que evita que las políticas tengan un esfuerzo común enfocado hacia paliar la situación habitacional del país. Hemos encontrado un divorcio entre los esfuerzos de política y los indicadores vinculados a la vivienda y al hábitat, no solamente del déficit habitacional, sino también indicadores vinculados a niveles de hacinamiento, por ejemplo, o a los servicios de viviendas en general. También hemos encontrado que las brechas han aumentado, las brechas en los últimos 4 o 5 años. ¿Las qué? Las brechas, es decir, por ejemplo, que el déficit habitacional afecte desproporcionalmente más ahora a los hogares en situación de indigencia que a los hogares no pobres, por ejemplo. Y esas brechas tienden a aumentar. ¿No se está recuperando con la construcción de vivienda el déficit nacional? No, no se está recuperando. ¿Solamente en la clase media alta es que hay más vivienda en construcción? Exacto. Dos terceras partes de la oferta habitacional actual se concentra en fomento al mercado hipotecario a través del fideicomiso. Y esa investigación también hace énfasis en evidenciar el poco efecto que este tipo de política tiene en mitigar el déficit habitacional porque, por lo general, quien puede acceder a los requerimientos que impone el mercado hipotecario, pues son personas que no tienen déficit habitacional preexistente. Y esas políticas en general, nosotros entendemos que no es correcta para poder mitigar el déficit habitacional y, de hecho, el propio planteamiento que hay de que dominicanos del exterior puedan acceder a una vivienda a través del fideicomiso, que podía parecer adecuado y correcto desde un punto de vista también, no menos cierto, es que esas personas no son las que cuentan en la estadística de déficit habitacional porque viven fuera del país. Del país. Entonces, esas son situaciones que se están presentando actualmente y que ha ocurrido a la par con un desmonte total de la inversión pública en el sector. Que el Estado ha dejado de invertir en construcción de vivienda y la ha dejado al sector privado a través del fideicomiso y otros planes que ha incentivado. ¿Cuántas viviendas construyó el Estado en los últimos dos o tres años? Bueno, hay mucha distorsión en torno a las cifras que se manejan porque se habla de una oferta habitacional de unas 52 mil viviendas. Ese es lo dato que ha sacado la presidencia, de unas 52 mil viviendas. Pero cuando nosotros vemos en la práctica qué significa eso, la oferta es más bien la oferta habitacional potencial de todos los proyectos fideicomisos públicos, fideicomisos públicos privados y las iniciativas. ¿Para cuántos años? ¿Para cuatro o cinco años? Exacto. Eso es lo que habría potencialmente dentro de tres o cuatro años cuando estén ya construidas a esas unidades habitacionales, pero lo que realmente el Estado directamente ha reportado son menos de 5 mil viviendas que construidas a través del INVI, que representan menos del 25% de todo lo que programó hacer durante los cuatro años de la región. Bueno, ¿programó 25 mil viviendas por año era? No, programó 20 mil viviendas por año. Por año. Menos de 5 mil es la reportada como tal. Entonces, también hay aspectos vinculados al marco normativo que Jaime lo ha trabajado de manera muy detallada y que también puede ofrecer datos al respecto. Sí. Como decía Rafael, la metodología que nosotros utilizamos es la metodología ópera. Es una metodología que surge del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre todo lo que tiene que ver con las obligaciones inmediatas y las obligaciones progresivas que dicho pacto impone y de lo que se trata es de adaptar esa concepción de la vivienda como un derecho a un trabajo, digamos, ya de investigación de campo. Desde el punto de vista normativo, por lo menos en términos de proclama, la República Dominicana no tiene nada que envidiarle a otros países en términos del reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho social. Tenemos consagrada la cláusula del Estado Social que implica que el Estado tiene el deber de proveer servicios básicos dentro de ella, la vivienda. Sin embargo, se genera un contraste con otros apartados de la propia Constitución, especialmente lo que tiene que ver con la organización económica del Estado, o se establece en principio con el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado no debe intervenir en aquellas actividades económicas que pueden ser suplidas por el sector privado. Y digamos que en términos de las políticas públicas que se han desarrollado, ese contraste que se da en términos normativos se ha decantado a favor de la concepción de la vivienda como un bien de mercado. Por eso la mayoría de las normativas que se aplican o a partir de las cuales se desarrollan las políticas efectivas del Estado en los últimos años son normativas que más que garantizar la vivienda como un derecho, tienen que ver con la facilitación del mercado de vivienda y del mercado de vivienda de alquiler. El caso paradigmático es la ley de fideicomiso, que digamos que ha sido el instrumento normativo a partir del cual se ha desarrollado la principal política que en términos de vivienda ha desarrollado el Estado dominicano en estos últimos años. No obstante, esa política amplía el mercado de la vivienda, no es, digamos, prioritaria en el sentido de que no atiende a la población que se encuentra en déficit habitacional y que está mucho más necesitada de ser satisfecha respecto de su derecho a la vivienda. Quiero que especifique bien, ¿eso quiere decir que la preocupación es no atender al que carece de vivienda y no al que puede comprarla para alquilarla? No, no necesariamente. O sea, lo que estamos diciendo es que más que las políticas se han desarrollado en un sentido de facilitar el mercado de vivienda, más que de garantizar un derecho a la vivienda. Por ejemplo, ponemos el caso de los fideicomisos, que es cierto que ha ampliado, digamos, el mercado de vivienda, ha generado viviendas que tienen un menor costo. Sin embargo, aún teniendo un menor costo que el promedio del mercado anteriormente a aplicar esa política, no es accesible a la mayoría de la población, que se supone que es la que debe ser atendida prioritariamente. Por eso el lema de la campaña, cambiar prioridades. Las prioridades. No es que el desarrollo de proyectos inmobiliarios a través de la figura de fideicomisos sea malo, sino que no es la prioridad del gobierno, porque... Vamos, no debiera ser, pero es ahora. Exacto. No debiera ser la prioridad, porque atiende a un segmento de la población bastante acotado, que no es ni siquiera el que se encuentra en una mayor condición de vulnerabilidad y que por tanto debería tener una atención prioritaria por parte del gobierno. Ya Rafa mencionaba que incluso ya se están ofertando viviendas de esos proyectos a dominicanos residentes en el extranjero. Entonces, ¿cómo a partir, digamos, de esa dinámica puede el gobierno afirmar que se está reduciendo el déficit habitacional a través de esas políticas? ¿Cuánto al déficit habitacional del país? ¿Cuánto definitivamente las viviendas que se quieren construir por año para atender por lo menos al crecimiento de la demanda? Sí, bueno, el déficit habitacional actualmente ronda, supera los 2 millones de unidades habitacionales. ¿2 millones? 2 millones. Nosotros lo hemos medido... Eso es incluyendo las que están en muy malas condiciones, ¿verdad? Claro, porque más del 60% del déficit habitacional es cualitativo, es en viviendas que ya existen. Eso también es uno de nuestros hallazgos vinculados al déficit habitacional. Primero, que no hay una homogeneidad metodológica. Hay dos metodologías encontradas. Una que la elabora la Oficina Nacional de Estadística, otra que la elabora el Ministerio de Economía. En particular, nosotros entendemos que la Oficina Nacional de Estadística abarca y toma elementos mucho más integrales como los servicios, la ausencia de servicios y el allegamiento o arrimamiento de las personas viviendo en diferentes viviendas. Nosotros hemos calculado que hay que dar un giro fundamental en la política habitacional y que mínimo se requiere de construir unas 30 mil viviendas por año. 30 mil viviendas por año. Unas 30 mil. ¿Y estamos haciendo cuántas por año? Por año mínimo 30 mil, pero si vemos el ritmo de los últimos cuatro años, pues son un poquito más de mil viviendas por año lo que el Estado... Lo que estamos... el Estado, pero en general, ¿cuántas estamos haciendo? Porque el Estado y el sector privado. Sí, pero también es que hay mucha ambigüedad en torno a cuáles son las construcciones que realmente se está reportando a través del mercado. Porque también las proyecciones y metas en los fideicomisos se han caído. No se han cumplido como se había previsto. Están en alrededor de un 10%. No es cierto que se han construido esas 15 mil. Pero no se están construyendo las ciudades Juan Bosch aquí en Santiago, ¿no? Bueno, se está construyendo, pero ya para el año 2016 debieron haber unas 15 mil unidades habitacionales construidas en Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, y eso no es verdad que se tiene actualmente. ¿Cuántas se han construido? El dato que hemos visto en el presupuesto físico habla de alrededor del 10% de eso, unas 1.500 o 2.000 unidades habitacionales. Que se han terminado. Que se han terminado. Pero nosotros lo que hemos visto es que el déficit habitacional sobre todo aumenta en su dimensión cualitativa por ausencia de servicios. Y que, por ejemplo, el agua, el agua representa más de la mitad de las carencias habitacionales. El que a una vivienda le llegue agua dentro, eso es fundamental para la vida digna. Y en ese sentido, más de la mitad de las viviendas en déficit habitacional no le llegue el agua. Y eso es un punto importantísimo porque es fundamental para la calidad de vida, para otros indicadores vinculados a la sanidad. y también el asunto de los damnificados que nosotros entendemos que es el poco... ¿Cuál es la situación histórica? Por ejemplo, hubo a finales del año pasado, fue a finales del año pasado, hubo fuertes inundaciones en la zona de Payat, de Salcedo, de la provincia de Duarte. Todas esas personas, y creo que Puerto Plata, esas personas recibieron la atención... Mire, en principios, durante el primer trimestre de este año, el propio director del INVI hablaba de los retrasos que hay en la entrega de las soluciones habitacionales. No solo nuevas viviendas y no solo reconstrucciones. Si no las reconstrucciones, las reparaciones que se estaban realizando, se hablaba de que se requerían alrededor de 4 mil millones de pesos y que una parte de ese dinero no había llegado y que por lo tanto no podían garantizar aún el reparar de la vivienda a las personas que lo necesitaban. Y sobre ese particular, nosotros llamamos la atención de que se ha puesto en manifiesto en esta investigación lo que tiene que ver con los fondos para atender a esta situación de calamidad pública. Nosotros tenemos, por un lado, el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que está en la Ley de Gestión de Riesgos, y ese fondo no recibe partidas del presupuesto nacional. Y el fondo que sí recibe partidas, que es el 1%, entre comillas, 1% de los ingresos corrientes para calamidades públicas, ese es el único que recibe, pero es para la respuesta. Y encima de eso, es 8 veces inferior de lo que debería de ser. No es un 1%, es un 0.1%. Si se hubiese invertido ese 1%, si se hubiese proyectado anualmente, hubiese recursos suficientes para construir 6 barquitas, por ejemplo. Y eso es fundamental en el marco de la política habitacional actual. Me interesa que nos diga, ¿qué ha pasado con los damnificados? ¿Cómo tenemos damnificados todavía? Claro, nosotros no solamente hemos hecho estudios en base a fuentes secundarias, sino también que hemos ido al terreno y hemos levantado alrededor de 10 albergues en distintos puntos del país, entre San Cristóbal, en San Pedro, en la provincia de Santo Domingo. De hecho, en Los Alcarrizos hay un albergue que se ubica en Los Alcarrizos y que data desde el ciclón David de 1979. Tienen 38 años allí. Hay albergues, de hecho, luego de ese levantamiento, hemos encontrado más albergues damnificados. Hemos identificado alrededor de 8 mil personas. Y entendemos que siendo este, ya que estamos a las puertas de la entrada del presupuesto 2018, que quedan unas dos semanas para que se lleve al Congreso, y que también estamos a la espera del plan plurianual de 2017 a 2020, es una oportunidad que tiene el gobierno dominicano para poder priorizar a estas 8 mil personas y garantizarle un techo digno a ello. Hemos costeado cuánto cuesta eso y se lo hemos entregado a las autoridades. Sí, pero cuánto cuesta, es un dineral que cuesta. No, 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 de hecho, bueno, las soluciones primarias, las soluciones habitacionales en primer orden, nosotros las costeamos alrededor de mil millones de pesos. Eso es cuatro veces menos que la barquita, por ejemplo. Eso es lo primaria, ¿de cuál qué quiere decir lo primaria? Bueno, eso quiere decir soluciones temporales con, digamos, sacarlo de la situación en la que está mucho de ellos, que son en cuartos, en construcciones, damnificados permanentes. Permanentes, esos mil millones para damnificados que se han quedado permanentemente. Claro, claro, que no han sido, que se llevan olvidado de hacer dos y tres. ¿Qué otro capítulo ustedes han incluido para proyectos, para el presupuesto, así que se declaren de prioridad? Aparte de esos mil millones de pesos, ¿qué más? Bueno, también hay aspectos vinculados a la cultura política como tal y el rol que se juega a nivel de prácticas clientelares. Sobre todo hemos recorrido testimonios de los albergues damnificados. La gente habla de que solo se va en campaña, que se va ofreciendo algo que nunca llega. Hemos recorrido también la evolución de las carencias habitacionales y de cómo aumenta la oferta en tres de cuatro años electorales, por ejemplo. Y esto nos habla también de la utilización del derecho para transformarlo en clientelismo político. Esos son aspectos que también entendemos que deben de cambiar. Bueno, el tiempo se nos acabó. Hoy hemos estado limitados por los fenómenos como el huracán y el terremoto de México que no consumieron tiempo, que no estaban en el presupuesto de este día. Vamos a ver si le hacen caso a ustedes en el otro presupuesto, en el que definitivamente es el presupuesto nacional y ponen algún dinerito para esas emergencias, por lo menos, de sacar a damnificados permanentes de esa situación. Muchas gracias a Rafael Jovine y Jaime Rodríguez, economistas de Ciudad Alternativa que están trabajando. Y este informe está disponible ya completo. Claro, pueden buscar a través de las redes sociales a Casallar, el colectivo Casallar, la misma página de Ciudad Alternativa y de Oxfam en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ese es el que se entregó ayer. Ahí está colgado el vínculo directo donde se puede descargar. Bueno, pues muchas gracias. A continuación vamos a conversar con Robert Renques, un experto en asuntos de seguridad en materia de combustible, un tema que está en el tapete en la discusión nacional. Muchísimas gracias a Jovine y a Jaime por la compañía de esta mañana. Gracias por ver el video.